Se realizó una requisa en la cárcel distrital de Pocoquia para inhibir actos delictivos o cosas que no estén permitidas dentro del centro. Se encontraron diversos artículos como pantallas, ventiladores, bocinas, zapatos no permitidos, cinturones, ropa no permitida, alimentos no permitidos y un celular. ¿Está bien cómo entran todas estas cosas que no podrían ingresar y estaban ahí? Sí, regularmente es la visita la que los introduce y son familiares de ellos que los introducen en cavidades de su cuerpo. ¿Pero las pantallas? Y las pantallas, sí están permitidas las pantallas siempre cuando trabajan, estudian y tengan un buen comportamiento. Solamente que las que aseguramos no están dentro de ese esquema de legalidad, entonces por eso se les quitan, acreditan la propiedad de sus familiares y se las llevan. Y si están trabajando, estudiando y tienen un buen comportamiento, se les regresa. ¿Cuántas fueron las que encontraron pantallas? 33 pantallas. ¿33 pantallas? ¿Y cómo ingresaron las permitidas si es que no aprobaban? En la administración anterior no había gobernabilidad en los centros y por instrucciones del señor gobernador, a los seis centros que tenemos a cargo en el estado se ha recobrado la gobernabilidad, no tenemos gobierno ni con gobierno. Entonces estamos recobrando todo, he recorrido todos los cerezos y todas las estancias, todas las celdas y todos los lugares para que no haya beneficios o que no encontremos cosas claras dentro de él. Director, desde hace meses que usted como encargó, ¿no será un percatado que había pantallas en este centro que no cree ser yo? O sea, no es una ni dos. Los permisos que tenemos, si hay unas que tienen permiso, hay otras que no tienen el permiso de gente, algunos que salieron en libertad y se lo dejaron a sus compañeros, por eso me refiero a que hay que legalizarlos y hay que reordenar el permiso para que tengan para aludirse. Gracias.